Ari, estarot, veamos cómo cierras el mes de noviembre y qué trae diciembre. Si tú quieres ver tus predicciones de este mes de diciembre, acá en el primer comentario los encuentras o en este link de acá arriba, ¿ok? ¿De qué color debes vestirte para recibir diciembre 2022 de un color blanco? Porque necesitas armonía, necesitas sellar, quitar, eliminar, quitar de tu vida cualquier energía negativa. Y es el blanco la energía o el color que te va a proteger este primero de diciembre, ¿ok? Sobre todo porque hay una energía por allí rondando que quiere entrar, una energía de recuerdo o del pasado, ojo pues. Muy bien, vamos con tus iniciales. Ya sabes que puede coincidir con el nombre o el apellido de una persona especial, alguien nuevo que vayas a conocer, una persona que te está pensando, a alguien que se vaya a acercar o muy probablemente una persona que sea importante para ti. Ten presente estas iniciales, la J, la K y la S, que son las que se muestran ahorita mismo para ti. Ok, vámonos con tu signo y con tu número. Signo Pisces, dice aquí Pisces, voy a darte otro. Géminis, Pisces y Géminis, número el ocho, ahí está. Consejo de los ángeles para ustedes. Aries, elemento, fuego del zodíaco, ¿qué dicen los angelitos para ustedes en esta oportunidad, en este inicio nuevo? Sal, toma aire fresco y entra en contacto con la naturaleza para liberarte de ese estrés y tener ideas nuevas y creativas. Se siente que es como si una energía te estuviera absorbiendo, como si un recuerdo te estuviera estresando, como si hubiera una frustración ahorita mismo en tu mente. Y es por eso que los ángeles te dicen, ve al aire libre. Si tú quieres, incluso puedes abrazar un árbol, porque necesitan descargarte de toda esa energía pesada que traes. En tu mente ahorita mismo hay mucha cosa, necesitan soltar eso. Así que por favor, haz caso al mensaje de los ángeles, ve al aire libre, abraza un árbol, córtame una rosa, llévala a tu casa, no sé. Haz un contacto fijo con la naturaleza para que te liberen, lava tus pies en un lago, lava tus pies en un río, en un charquito, no sé, como tú lo quieras, pero necesitas hacer algo para liberar esa energía y ese estrés, ¿ok? Consejo general mi Aries, elemento fuego, no olvides darle like, suscribirte, comentar. Te tengo en cuenta para mis preguntas gratis, en los en vivos, ¿ok? Esta persona también piensa en ti. La carta del Rey de Oros representa a una persona que también piensa en ti. Lo que pasa es que esta persona es un poco orgullosa. La persona que tú ahorita mismo estás tratando es un poco orgullosa. La carta del Rey de Oros representa ese orgullo, pero ese pensamiento. Te ve, te observa, te analiza, pero no busca o no va a contactarte por ahora. El Rey de Oros representa a alguien de tierra. Muy probablemente. Y dice que no es el tiempo aún de charlar. Será más o menos en 12 días a el mes 12, cuando inicie diciembre, ¿ok? Veamos, ¿qué dice para esta semana? Aries. La carta del karma. Esta carta dice, quizás en su momento no se le dio el valor que tenía a esta situación y ahora se anhela. El karma representa ahora mismo una situación que estás atravesando que no es tan positiva. Lo bueno de esto es que no dura para siempre, máximo dos semanas y esto vuelve a la normalidad. Vuelves a ser tú, vuelves a tener una vibra y una energía diferente. Aparece la carta del paque de oros. Veo dinero, veo trabajo, veo abundancia económica y veo a un Aries con dinero, con éxito en algo que está haciendo. Una semana donde las redes sociales estarán muy activas, donde a través de redes sociales te van a ver mucho. Incluso te puede una persona empezar a hablar, a charlar por redes sociales, invitarte a algún lugar. Esta carta de la suma sacerdotisa representa a una persona que analiza las opciones que tiene o que a través de las redes sociales contacta con personas y elige a alguien. En conclusión, Aries es una semana donde gracias a las redes sociales puedes verte con una persona del elemento cáncer, escorpión o piscis. La carta del caballero de oros. Tú estás esperando en el fondo ese contacto de una persona. En tu mente, por más de que tú quieras, no puedes soltar ni liberar algo. Repito, ve a un lugar donde haya naturaleza y libera ese pensamiento, porque si no lo liberas, esto no va a ocurrir. Curiosamente funciona así. Cuando yo libero una energía, viene hacia mí. No necesitar nada, a veces lo atrae todo, ¿verdad? Vámonos en el amor, la energía en el amor para Aries. Haz de oros una nueva oportunidad. El destino te pone una nueva oportunidad, una nueva persona, un nuevo ser, una persona que vas a conocer nueva. Total, que aquí te están diciendo, mira Aries, aprovecha esta opción que te estoy dando aquí. Te estoy mandando esta persona para que te acompañe, para que te haga sentir diferente. Acéptala, aprovechala. Esta carta nos está representando ahorita mismo el shock, la sorpresa. Es como si de manera imprevista fueras a encontrarte una persona durante esta semana, en donde tú trabajas, en una fiesta, en un lugar donde hay mucha gente, y ese encuentro pudiera marcar un antes y un después entre ustedes. Lo digo porque aquí, después de esto, parece ser que tú y una persona vuelven a tener contacto. Esta persona es alguien o de tu pasado, o con quien tú tuviste una relación, o una persona con quien no se logró algo. Lo importante es que te están diciendo, tres días más o menos pasarán para que tú te encuentres a esta persona. Prepárate. Consejo final, la carta de la justicia es justo, es momento de que se encuentre. Esto va a pasar porque así tenía que ser, ¿ok? Te están mostrando algo, el destino quiere enseñarte algo. Los que ya hablan, salen, se comunican, la carta del paje de espadas. Hay un posible corte, hay un posible corte esta semana por un malentendido, por un problema, por una discusión que pudieran tener entre ustedes, y hará que se distancien, hará que se alejen un poco. Esta conexión venía bastante fluida, bastante chévere, bastante cool, pero puede pasar de que se desorienten un poco o se suelten un poco entre ustedes. La carta de la templanza dice que la reconciliación llegará más o menos a los dos días, pero dice que este distanciamiento y este alejamiento se da por un malentendido. Así que evita, por favor, si tienes alguna duda, pregunta, no te quedes con esa gana, no dañen esta armonía tan bonita. Consejo final, dice aquí, porque ustedes aún tienen cosas por vivir, ustedes aún tienen cosas por hacer. Así que evita esta situación, sobre todo por celos, porque aquí veo que una actitud de celos podría ser lo que los hace distanciarse. Parejas, caballero, rey de espadas, las parejas pensando mucho, un poco crueles, un poco, podría decirse la palabra, estrictos en la relación. Sobre todo los caballeros, bastante estrictos con las damas, sobre todo el elemento fuego, ¿verdad? La carta del 6 de Baco los dice, ustedes van a ir juntos a un lugar, van a fluir, van a surgir, no se preocupen, que ustedes sí van a poder estar juntos durante el mes de diciembre. La carta de la reina de copas representa los regalos, los detalles, las demostraciones de afecto, de amor, de cariño, que deberían tener con estas personitas esta semana. Las parejas deben soltarse un poco más, reactivar la parte romántica de la relación, no dejarla morir, sobre todo si están a distancia. ¿Ok? Por favor, dejen de espiar. Veo que alguien aquí espía, no sé si es a ti o viceversa, pero alguien espía mucho, revisa mucho. Exes, haz de espadas, te piensa igual que tú, una expareja te piensa mucho y esto es pronto, ¿no? Esto es pronto, esto ocurre el mes de diciembre. Ese contacto, ¿no? Esa comunicación que tú esperas para diciembre ocurre. Por ahora no se da, deja que esta persona piense y analice muy bien. Si no lo vayas a hacer tú, deja, espera, porque si lo haces tú tendrás un rechazo. Espera que esta persona lo haga. Esta persona podría contactarte más o menos para él a partir del 5 de diciembre, ¿listo? Entonces espera simplemente que esto sí ocurra. Si te gustó esta lectura, no olvides darle like y suscribirte. Nos vemos más adelante con más predicciones. Chao, chao.